Y estamos en Infoclaxo, seguimos recorriendo diferentes partes de nuestra América y de otras partes del mundo también, porque nos da la posibilidad de ir viendo algunos procesos políticos y sociales y tratar de entender también qué es lo que sucede. En el programa del día de hoy estaremos en República Dominicana, viajaremos a Europa, estaremos en el País Vasco y también vamos a estar en Panamá, porque la intención es saber qué sucedió en las últimas elecciones recientemente acontecidas en Panamá. El abogado José Raúl Mulino, candidato de Alianza Salvar Panamá, se alzó el domingo 5 de mayo como ganador de las elecciones presidenciales en Panamá. Lo siguió Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino. Bueno, saber qué es lo que sucede con Mulino, quién es, qué características políticas tienen, obviamente nos genera preocupación para poder entender qué panorama político tenemos en Panamá. Viajamos hacia allí y nos encontramos con un conocidísimo de la casa, Asael Carrera Hernández, sociólogo, investigador panameño, integrante del Comité Directivo de CLACSO por la región centroamericana y por México. Asael, bienvenido a CLACSO TV. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo muy bien? Aquí complacido, gracias por la invitación, ¿no? Bueno, la verdad que un placer, como siempre, el año pasado tuvimos la posibilidad de estar en Panamá, de disfrutar lo que es Panamá, también de conocer ese país con gente tremendamente cálida, en el cual también es un lugar más donde se da una disputa importante en el ámbito de lo político. Conocimos a algunos dirigentes políticos realmente muy valiosos allí, también intelectuales muy valiosos, y sabíamos que estaba la disputa de lo que significan las elecciones. Solo pongo en contexto, Asael, cuando estuvimos, había ahí toda una lucha muy fuerte en el marco de la lucha antiminera, y bueno, sabíamos que esa lucha estaba en las calles, que terminó consiguiendo, en cierta medida, lo que querían, que era evitar las lógicas de explotación minera de manera descontrolada. Pero, Asael, ¿qué pasó en estas elecciones? ¿Y quién es José Raúl Mulino? Bueno, el candidato José Raúl Mulino, bueno, es un viejo conocido dentro de la política panamiña, fue durante la dictadura militar, formó parte de lo que nosotros llamábamos cruzada civilista, que era un grupo de la derecha panamiña, que trataba en cierta medida, que había entrado en contradicciones con el régimen militar, y bueno, y veían la democracia como una salida para volver a controlar el Estado. Entonces, Raúl Mulino, de hecho, ocupa la posición de canciller después de la invasión del 89. El primer gobierno fue la invasión del 89, ocupa Raúl Mulino la posición de canciller. Y ahí, entonces, también ocupó una posición importante como ministro de seguridad del expresidente Ricardo Martínez. Entonces, fue un ministro de mano dura. Todavía se recuerda mucho la represión contra el pueblo nobe por la famosa ley Chorizo, por allá por el 2012, pero también el 2014, cuando se intentó modificar un código minero e introducir ciertas modificaciones de manera ilegal al código laboral panameño. Entonces, los trabajadores de la madera, que en su mayoría tiene un componente étnico nobe, salieron a aquel entonces. Entonces, fue un ministro autoritario, y yo creo que parte de su discurso, el día que por lo menos se veía como ganador, también fue un discurso autoritario, un discurso que llamaba a los medios a respetarlo, porque lo que pasa es que José Raúl Mulino está ahí porque fue el ungido del expresidente Ricardo Martínez, que iba a correr, pero como fue enjuiciado y encontrado culpable, él tomó asilo en la Embajada de Nicaragua. Entonces, como no podía correr, coloca a José Raúl Mulino y los votos de Ricardo Martinelli los capitaliza José Raúl Mulino. Entonces, en un principio, lo que hay en Panamá para poder entender las elecciones es una disputa entre carteles empresariales, una vieja élite que todavía se aferra al poder, con una nueva élite representada en la figura del expresidente Ricardo Martinelli. Ellos están en disputa. Sin embargo, días anteriores a las elecciones, todavía los panameños teníamos incertidumbre si José Raúl Mulino podría correr porque tenía una demanda en la corte por inconstitucionalidad de su postulación. Porque según el Código Electoral Panameño, para poder ser presidente tienes que pasar por primarias y José Raúl Mulino nunca pasó por primarias. Entonces, ese era uno de los principales argumentos. Sin embargo, entre los carteles empresariales, a último momento se pusieron de acuerdo y lo dejaron correr, por supuesto, él comprometiéndose a que no iba a alterar las modificaciones. Por ejemplo, si tú notas en el discurso los actos de corrupción cometidos en este último gobierno, él dijo que no los iba a investigar, que eso bastaba ya de utilizar el sistema judicial como para perseguir políticamente, pero que en el fondo lo que te está diciendo es que no va a investigar todos estos actos de corrupción de este último gobierno. Eso es un primer pacto que se llevó. Lastimosamente, nosotros tenemos entonces, si lo vemos, por ejemplo, en la ciudad se veía muy bien. El discurso de José Raúl Mulino caló mucho en los barrios populares. Por supuesto, la principal molestia de los barrios populares es que las tasas de desempleo y la informalidad era muy alta. Entonces, Mulino con su discurso de que iba a generar empleos, que además de generar empleos, Mulino tenía, se elegió un imaginario popular que se recordaba el gobierno de Ricardo Martinelli, que era un gobierno, que fue un gobierno, digamos, de crecimiento económico para el país, pero porque, por una coyuntura específica que Panamá estaba experimentando en ese momento. Entonces, el gobierno de Ricardo Martinelli realizó grandes proyectos, por supuesto, grandes obras, todas con malversación de fondos, y el panameño recuerda mucho eso, ¿no? Las obras del metro, las autopistas, y veía en el sector popular, veía en Mulino la posibilidad de volver a repetir una experiencia de ese tipo, cosa que es prácticamente imposible porque la situación con que José Raúl Mulino está recibiendo, va a recibir la administración del Estado, no es las mismas condiciones con las que recibió Ricardo Martinelli en aquel momento. El fenómeno Lombana, por ejemplo, es un fenómeno, si lo vemos, bueno, apostando también, es un derechista, pero era el candidato de las clases medias. Casi en todos los sectores, en los barrios, digamos, de clase media, Betania, Bellavista, San Francisco, Lombana, con su discurso de anticorrupción, ganó ampliamente, mientras que entre algunos barrios, por ejemplo, de la ciudad como Curundú, como la 24 de diciembre, barrios populares, Mulino, entonces, ganó. Lastimosamente, Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, dinos, dinos, Diva, decías lastimosamente. Lastimosamente, la izquierda, que era quien debía capitalizar los votos de los sectores populares, no logró el respaldo de los sectores populares. Eso, obviamente, a nivel presidencial. A nivel de la Asamblea Legislativa, la situación es diferente. A ver, ¿qué es lo que cambió, Diva? Ahí, ¿cómo es la representación? Bueno, a nivel de la Asamblea Legislativa, la situación es completamente diferente, porque el pueblo no renovó a los diputados en su gran mayoría. 60 se querían reelegir y solamente lograron la reelección 15 diputados de los partidos políticos tradicionales. Pero tampoco votaron por el partido de gobierno, el partido ganador, el RM, pero tampoco votaron por MOCA, el movimiento Otro Camino, que representaba a Lombana. La mayoría de los diputados que actualmente están en la Asamblea son de candidatura independiente. Sobre todo son una fuerza joven. En su gran mayoría no son políticos de carrera, pero son políticos que se van con otro discurso de la transparencia, de anticorrupción, de transparentar un poco los procesos, de respeto a la división de poderes. Entonces, el movimiento independiente, que liderizó uno de los exdiputados, Juan Diego Vázquez, logró ubicar 21 candidatos independientes en la Asamblea de Diputados y se convierte entonces en la principal fuerza de oposición a este gobierno. Es muy probable que entre los partidos, los diputados, los partidos políticos tradicionales establezcan alianza, pero van a tener una fuerza importante opositora de parte de los independientes. Así que al gobierno de José Raúl Molino le esperan también días difíciles. Obviamente, solamente gana con el 34% de los votos, es decir, tiene el 66% del electorado en contra. Y con mucha expectativa, porque ha tocado temas sensitivos. Bueno, tú hablabas de la coyuntura de la lucha minera. Lo que propone José Raúl Molino es abrir la mina. Para abrir la mina, en su discurso, para cerrarla, está entrando en un proceso ya de diálogo con First Quantum, a la cual ha exigido ciertas condiciones, pero ya dentro del movimiento de clases medias, el movimiento ecologista panameño, ya hay, digamos, como cantos de sirena para volver otra vez a las calles. Todavía no han convenzado el gobierno. El otro caso polémico, referido a la frontera, al tapón del Darién, que él pretende cerrar la frontera, iniciar un proceso de repatriación de los migrantes. Es otro de los puntos sencillos. Para que se entienda, Sahel, o sea, en la campaña Molino directamente prometió cerrar la selva del Darién, o el tapón del Darién, o esa parte de la frontera, para evitar que pasen directamente migrantes. No directamente en la campaña. De hecho, no fue una propuesta de campaña. Fue parte de su discurso cuando fue proclamado como presidente electo por la Junta de Escrutinios. Entonces, habló de cerrar la frontera, de iniciar un proceso de repatriación, para lo cual pretende militarizar aún más la zona, por un lado. Por otro lado, también habló de modificar el sistema de seguridad social panameño, que está en crisis. Con respecto a eso, trató de buscar un consenso. Obviamente, el consenso, desde la perspectiva de José Raúl Molino, es el consenso entre empresarios. De hecho, lo decía reiteradamente en su discurso, este es un gobierno pro-empresarios. Entonces, ese es otro punto que también genera polémica, ¿no? Dentro de su futuro. Otro, el problema del agua. El canal funciona sobre la base de agua dulce. Resulta que la sequía, el cambio climático, pero además la ampliación del canal desde un inicio, se sabía que no iba a funcionar de manera correcta con el agua del río Chagres, que era necesario importar agua de otras cuencas. Y eso afectó el funcionamiento del canal. En los primeros meses de este año, se bajó el tránsito por el canal y, por supuesto, hay una afectación directa a la economía. Lo que propone Raúl Molino es resolver el problema del agua importando sobre todo agua de otra cuenca hidrográfica del río Indio. Pero lo que ocurre es que en el río Indio están las organizaciones campesinas que se oponen fuertemente a la extracción de agua de la cuenca hidrográfica. Ya a la población campesina no se le puede estar pidiendo más sacrificio en pro del progreso y el bienestar del resto de los canameños, porque muchos de los proyectos se han ejecutado, pero a ellos no los han beneficiado. Entonces, las coordinadoras campesinas en esa zona ya también han dado visos de que, si insiste en sus acciones, pues es muy probable que también tengamos un foco de conflictividad en los próximos meses en la zona. Azael, en este camino, entonces, llegando a algunos datos con lo que nos vas trayendo, Molino, entonces, es algo así como un delfín de Martinelli que fue acusado de corrupción y entiendo que su condena fue confirmada hace relativamente poco, digo, más de 10 años, ¿no? Bueno, Molino llega efectivamente por Martinelli a la presidencia, eso efectivamente. Sin embargo, acá hay una variable importante y es que la embajada de Estados Unidos juega un papel importante dentro de los torneos electorales panameños, ¿no? Bueno, eso por las relaciones históricas de dominación que ellos han establecido acá. Sin embargo, la embajada norteamericana ve en Ricardo Martinelli un problema, o sea, de hecho, lo declaró corrupto. Sin embargo, Raúl Molino fue, digamos, aceptado por la embajada norteamericana para que corrieran las elecciones. Eso significa que él tuvo que pactar algo con la embajada norteamericana con respecto a Martinelli. En el primer discurso, el día que ganaron, que ya se proclamaron de manera extraoficial como ganador, él agradeció al presidente Ricardo Martinelli, por el haber ganado las elecciones. Y reiteradamente decía, es mi amigo. De hecho, previo al proceso electoral, él decía que si llegaba a ser presidente, iba a pasar una ley de amnistía para perdonar a todos los casos de corrupción de los que están siendo investigados durante la administración de Martinelli. Entonces, sin embargo, después de haber ganado las elecciones, días después, el lunes, se reúne con la embajadora norteamericana y después, entonces, cuando fue declarado, digamos, oficialmente como presidente, el discurso cambió con respecto a Martinelli. Decía que él no tiene compromiso con nadie, que él va a tomar las decisiones solo, que él es el presidente, por lo cual creemos que va a traicionar a Martinelli para poder continuar a la presidencia. O sea, usted está diciendo pasó de un compromiso a otro. Exactamente. Pasa de un compromiso a un compromiso con la embajada norteamericana. Entonces, obviamente, eso le genera un problema porque su partido político y su caudal político, su militancia política es de Martinelli, no es de él. Entonces, eso le va a generar también otro foco de conflicto al interior de su propio partido político y de la propia gente que lo llevó al poder. Azael, en el marco de lo económico y teniendo en cuenta algunas de las cosas que tú venías diciendo, ¿cómo ves el panorama de aquí en más? Teniendo en cuenta que siempre la expectativa está con la cantidad de agua que tiene el canal. Entonces, digo, ¿cómo está la cuestión económica en Panamá y qué se espera? O sea, por lo menos, ¿qué movimientos se pueden esperar con respecto a la presidencia de Murino en el ámbito de la economía? Bueno, tenemos tasas de desempleos alrededor de un 8% según las cifras, digamos, oficiales. Sin embargo, la informalidad está alrededor del 55%. La informalidad en Panamá, es decir, la economía está generando empleo, pero un empleo informal. Bueno, este, recientemente a Panamá, por debido al aumento de la deuda externa, este, las calificadoras, estas internacionales, le quitaron una certificación del grado de inversión, este, aunque algunos aducen que es la retirada de la mina, pero sobre todo se debe al, este, a la sequía que, y a la falta de agua en funcionamiento, para el funcionamiento del canal. Este, tenemos una recesión económica en estos momentos, el encarecimiento de la vida se hace cada vez más insostenible y, por supuesto, los sectores populares son los que más resinten estas, estas crisis económicas, ¿no? De ahí que el discurso de Molino y sus promesas de campaña de generar empleo, de volver a generar empleo como existió durante el periodo de Ricardo Martinelli, fue como una clave para entender el triunfo en estos sectores. Entonces, sin embargo, la situación no está para nada fácil. Hay una deuda externa galopante, de hecho, él dijo que va a privilegiar el pago de la deuda externa. Este, de hecho, en su discurso le dijo a los acreedores que, tanto internos como internacionales, que para su compromiso era pagar la deuda externa, por supuesto, en detrimento de todas las políticas distributivas. distributivas. Entonces, la situación va a ser una situación caótica. Va a ser un gobierno también, aparte de conflicto, porque su personalidad es confrontativa. Él no es una persona de diálogo, es autoritaria. Entonces, eso, lo que se vistumbra en un futuro próximo ante las crisis, ante las acciones antipopulares que va a tomar, es la profundización de los conflictos sociales. Azael, la verdad que clarísimo porque planteás un panorama con las complejidades y aparte un panorama que a veces es difícil de escuchar en otros lugares, en otros medios de comunicación con un nivel de profundidad que va por otros lugares y se os agradece y muchísimo como para poder tener idea qué es lo que está sucediendo en Panamá y cuál es el impacto de estas elecciones. Azael, dentro de un tiempo te volveremos a convocar sin lugar a duda para que nos comentes en qué se encuentra toda esta situación, cómo va avanzando, qué va pasando con la presidencia de Raúl Mulino de ahora en más con todos estos movimientos políticos y con Panamá un lugar que aprendimos a querer y mucho con gente realmente hermosa y que es muy interesante saber qué es lo que sucede porque muchas cosas y esto que tú decías de la embajada se juegan también en Panamá con intención de regular algunas otras partes del continente. Así que gracias Azael por este encuentro. Ok, muchas gracias. Gustavo, saludos. Azael Carrera Hernández con nosotros, sociólogo e investigador panameño, integrante del comité directivo de CLACSO que estuvo aquí con nosotros y nos trajo las novedades de qué es lo que sucede en Panamá, en qué situación se encuentran. Recordarán quienes ven el Infoclaxo habitualmente cuando estuvimos en Panamá la cantidad de entrevistas que aparte seguimos viendo en redes sociales de todo el material generado ahí en Panamá. Mucho de ello también generaron ese momento de protesta muy fuerte. Bueno, ¿qué pasará si vuelven con la lógica minera? Ahí nos comentabas Azael algunos datos centrales que obviamente pueden ser muy preocupantes de lo que suceda de aquí en más. Separamos y seguimos con este programa especial.